hola hola muchachos bienvenidos a los tutoriales de fabián el publicista el tema de hoy es efecto plotagraph vamos a hacer este impresionante efecto que muchos de ustedes me han solicitado y que como pueden ver se ve que es un fotomontaje súper profesional súper difícil pero adivina qué es muy fácil y yo te lo voy a enseñar ahora listo muchachos comencemos fijémonos en esta imagen esto es un fotomontaje de los primeritos fotomontajes que yo subí a este canal abajo en la descripción está el link para que vayan y aprendan a hacer este fotomontaje y ya teniendo la imagen con la que vamos a trabajar comencemos fijémonos en esto la fotografía es completamente plana y yo necesito para poder darle animación al humo separarla del fondo para eso vamos a utilizar una herramienta una función que aparece en la caja de herramientas y que recibe el nombre de editar en modo máscara rápida cuando doy clic sobre esta opción fíjate que la capa y todas las capas que en este momento tuviese activas en el panel capas van a tornar este color rojo voy a utilizar la herramienta pincel y me voy a asegurar que esté en el color negro y fíjate lo que va a suceder me voy a acercar a la fotografía al humo que es lo único que deseo seleccionar y cuando empiece a dar clic sostenido sobre él él empieza a aparecer una mancha roja esta mancha roja lo que me indica es el objeto a seleccionar entonces empiezo a marcar todo el humo con el cual voy a trabajar fíjate que también estoy tomando un poco del fondo no te preocupes ya vamos a ver cómo arreglar eso mientras tanto seleccionamos todo 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 el humo asegúrate de que nada quede por fuera aquí como ya empieza el cuello voy a ser un poco más cuidadoso y no lo voy a tener tanto en cuenta y listo voy a alejar ahí tengo esto seleccionado gracias al modo de selección rápida cuando ya terminaba seleccionar el humo que es lo único que me interesa vuelvo y doy clic acá y fíjate que ahora esto se convierte en una máscara de selección pero si nos fijamos en la imagen lo que está seleccionado es todo lo contrario menos el humo por lo tanto hay que invertir la selección voy a dar clic en el menú selección y seleccionó la opción invertir ahora si tengo seleccionado el humo y pulso control j o comando j para sacar una copia única y exclusivamente de ese humo perfecto ahora rápidamente a esta capa la voy a llamar humo y para poder empezar a darle la animación debo convertirlo en un objeto inteligente por lo tanto me voy a posicionar encima de la capa voy a dar clic derecho y aquí está la opción de convertir en objeto inteligente recuerda que como haces para saber que una capa es objeto inteligente cuando en la miniatura en la parte inferior derecha aparece este icono ahora vamos a ir al menú ventana y vamos a buscar la opción que se llama línea de tiempo en esta línea de tiempo es importante que se den cuenta de algo hay dos opciones una se llama crear animación de cuadros y la otra se va a crear línea de tiempo de vídeo esta es con la que vamos a trabajar así pues seleccionó esa opción y seguidamente doy un clic sobre ella para que me convierta todo el espacio en línea de tiempo ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a reducir a un segundo el espacio de la animación en la línea de tiempo de vídeo de la capa que se llama humo pues esa es la que vamos la que debemos animar pues por lo tanto pero voy a bajar un poquito acá voy a ponerme en esta parte derecha y voy a dar clic sostenido y la voy a llevar hasta el 1 fíjate que de todos modos es acá sillita flotante me está indicando cuánto es la duración vamos a dejarlo en 1 perfecto ahí está estamos en 1 muy bien vamos también a contraer momentáneamente el fondo y listo más el otro poquito más grande perfecto qué es lo que vamos a hacer acá fíjate que aquí en la capa de la línea de tiempo aparece una flechita desplegable la voy a desplegar y aquí aparece la opción con la cual vamos a trabajar en la animación del humo qué es lo que debemos hacer lo que debemos hacer es definir puntos de anclaje y estos puntos estos fotogramas clave son los que me van a permitir definir dónde arranca la animación y dónde termina por lo tanto debo posicionarme primero acá dentro del arranque de la animación asegurarme que la cabeza lectora esté en la parte izquierda y doy un clic en este botón de transformar y fíjate que me aparece un diamante amarillo eso me indica que es un fotograma clave aquí comienza una animación y voy a mover la cabeza lectora hasta el final y después doy clic acá en este botón para crear otro diamante aquí tengo dónde inicia la animación y dónde termina teniendo seleccionada el último diamante que es donde termina la animación vamos a pulsar control t o comando t para activar la opción de edición por lo tanto lo que voy a hacer ahí es primero lo voy a jalar hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba muy bien bien y segundo lo voy a jalar hacia los lados para que se engrose un poquito la animación perfecto muy bien voy a dar doble clic y ahí ya tenemos la animación básica vamos a mirarlo vamos a ponernos acá y fíjate que ella vemos que hay movimiento pero quiero que se fijen en lo siguiente vamos a dar play como pueden ver la animación se está dando pero fíjate que llega de un punto inicial a un punto final y vuelve y carga no es continua tenemos que lograr que esa animación se vea continua para que el efecto sea óptimo por lo tanto lo primero que debemos hacer es definir ciertos cambios vamos a ponerlos en el principio y aquí en esta parte superior de la línea de tiempo es el botón de transiciones voy a dar un clic acá y aquí aparece la opción de transición lo que voy a hacer es dar clic sostenido y lo voy a arrastrar hasta la parte izquierda de la barra de humo y vamos a hacer lo mismo con la parte trasera ponerlo acá fíjate que ella hemos colocado dos efectos de transición ahora vamos a editarlos vamos a dar un clic encima de éste de esta transición y la voy a llevar hasta 9 vamos a dejarla acá y voy a seleccionar lo mismo con éste lo vamos a llevar hasta 9 fíjense ahora con estas transiciones de entrada y de salida miren cómo se va a ver la animación ahora hay difuminado genial con el difuminado pues el difuminado nos ayudan a que las repeticiones se mezclen estamos tratando de que el humo sea continuo muy bien muchachos vamos a hacer stop y ahora debemos hacer lo siguiente como debo sacar más copias de la capa humo para poder organizarlas y poder hacer más repeticiones para que se vea continua en el efecto lo primero que voy a hacer es seleccionar la capa humo y voy a pulsar control g o comando g que sucede ahí cuando pulso control g o comando g lo que hago es que todas las capas que haya tenido seleccionadas van a quedar empaquetadas dentro de una carpeta y por defecto la carpeta se va a llamar grupo 1 fíjate que aquí pasa lo mismo en línea de tiempo eso es importantísimo hacerlo así porque muchachos porque esta es la manera en que yo puedo copiar todos los efectos y cambios que hasta el momento le he hecho a la capa humo ahora selecciono la carpeta grupo 1 y con control j comando j voy a sacar tres copias más 1 2 3 y 4 ahora muchachos fíjense muy bien lo que vamos a hacer voy a agarrar en la línea de tiempo la carpeta grupo 1 y voy a fijar la cabeza lectora en una partecita dentro de la transición de salida si lo ven esto para qué me sirve para poder tener con grupo 1 copia una guía de que lo voy a seleccionar y lo voy a mover para mezclarlo hasta ahí miren cómo se va a ver muchachos si ven que una animación que una transición perdón se mezcle con la de con la otra de salida nos va a permitir a que haya continuidad a que aquí estemos yendo con el humo y fíjate que allá arriba el humo continúa no se ve muy bien tranqui vamos a mirarlo rápidamente ahora ya tengo este creado vamos a hacer lo mismo con el otro vamos a seleccionar grupo uno copia dos y vamos a hacer lo mismo marcarlo por acá que nos sirva de guía y con eso muevo este y lo muevo hasta este punto perfecto muy bien hecho repitamos una vez más el ejercicio listo perfecto fíjate esta organización escalonada de cada una de las carpetas vamos a estirar más más el fondo para que se pueda ver qué es lo que sucede aquí aquí lo que estamos logrando hacer es que haya continuidad entre una y otra y fíjate que ahí el humo continúa el humo continúa el humo no se va y ahora como aquí llegamos hasta un punto vamos a abrir grupo 1 copia 3 fíjate que hasta aquí llega un punto fíjate que ahí se desvanece y muere no tiene que ser continuo por lo tanto vamos a marcar que éste llega hasta acá y que por eso la última la última carpeta que hemos creado esta partecita la debemos colocar a perfecto para que se mezcle con el inicio de la primera carpeta del primera capa que habíamos llamado muy bien y adicional a eso lo que vamos a hacer es que vamos a poner el rango de visualización hasta donde está la cabeza lectora fíjate que todo este pedazo queda afuera ahora muchachos vamos a ver cómo quedó nos devolvemos la animación y miremos fíjense que genial ha quedado lo único que tú tenías que hacer era lograr hacer una repetición de animación del humo y después replicarlo varias veces para que haya continuidad y así es tal cual como lo estamos viendo genial acabamos de lograr nuestro efecto de plotagraph pero ahora cómo hago para exportarlo tranquilos muchachos vamos a hacerlo rápidamente doy clic en el menú archivo busca la opción de exportar y busco la opción de interpretar vídeo una recomendación muchachos por favor traten de instalar las últimas versiones las antiguas no tienen estas funciones y sobre todo funcionan mal eso 12 instalen un photoshop original que esa es la razón la mayor razón por la cual a muchos de ustedes la exportación a vídeo no les funciona tenganlo presente en esta ventana que sale vamos a definir el nombre del archivo que lo vamos a exportar como un mp4 como una imagen ya he seleccionado la carpeta donde quiero que quede guardada y simplemente ya dejando el tamaño que yo deseo voy a dar clic en interpretar listo exportado vamos a revisar en la carpeta cómo quedó y muchachos aquí tenemos nuestro efecto plotagraph difícil para nada amiguitos dale like si el fotomontaje te gustó y si tienes dudas no dudes déjame tus preguntas en la caja de comentarios suscríbete ya a mi canal y compártelo con tus amigos de esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales te ha hablado fabián del publicista hasta la próxima mis amigos chau chau